Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos el famoso ratón Mickey Mouse ya tiene su moto Vespa y cualquiera también puede, y cualquiera también si la compran y bueno, como sabemos el famoso estudio cinematográfico y televisivo Disney y la legendaria marca automotriz especialista en motos tipo scooter Vespa se asociaron para lanzar una sorprendente versión imitada de su modelo de scooter más icónico de todos los tiempos firmada precisamente por el más famoso ratón y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, Vespa son especialistas en crear todo tipo de versiones especiales ilimitadas de su mítica motoscooter para mantenerlo siempre de actualidad y bueno, asociaciones con marcas de todo tipo entre las que se destacan marcas de vestuario tan famosas como Christian Dior o Yves Saint Laurent que apostaron su firma por la eterna marca automotriz de motos scooter, o sea la italiana Vespa y bueno, ahora nada menos que un personaje de Disney el que creó su propia versión especial de la Vespa o sea el famoso ratón Mickey Mouse y bueno, como sabemos esta serie limitada aunque no se especificó si en ejemplares o en tiempo de comercialización se eligió la línea completa de la Vespa Primavera porque se pueden elegir las versiones de 50, 125, 150 centímetros cúbicos el negro, rojo, blanco y amarillo son los protagonistas, los colores del ratón más famoso del mundo con el permiso del ratoncito Pérez y bueno, las ruedas también poseen su inspiración en los zapatos de Mickey Mouse mientras que sus espejos retrovisores en color negro recuerdan a sus grandes e inconfundibles orejas redondas y bueno, para esta versión especial se creó una gráfica que aparece en los dos laterales de la scooter y en la parte frontal y que reproduce la silueta Mickey Mouse en blanco en diferentes movimientos y actitudes y bueno, para completar una edición de un personaje bastante especial no podía faltar su firma perfectamente elegible que aparece tanto en el sillín como en la parte frontal de la nueva Vespa Mickey Mouse he dicho en esta lista para ratonear por las calles y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao